Qué lindo estar aquí en esta mañana, no hace tanto calor como antes, de hecho hay algunos que se están quejando ahora de que hace frío en vez de hacer calor, parece que nunca estamos contentos en este país, pero bueno, yo estoy contento, la unión ganó anoche, estamos bien, todo está bien, todo está tranquilo, así que no hay problema. Así que estamos listos para recibir la palabra, ¿qué les parece? Amén. Bueno, leyendo la Biblia seguramente usted se ha dado cuenta que para Cristo era importante la oración, de hecho, oraba varias veces al día y hay ocasiones en que la Biblia dice que pasaba la noche orando. Hoy no quiero hablarles de una oración que él oró, sino que quiero hablarles de una oración que él no oró. En ese entonces era común que los fariseos hicieran oraciones espectaculares en lugares públicos como una plaza, la esquina de una calle, y usualmente iba también acompañado de alguien que venía con música para atraer la atención de la gente, y después obviamente podían oír la ilucuencia de la oración de la oración de este fariseo. Y Cristo los usa de ejemplo de cómo uno no debe orar. Entonces los discípulos, habiendo recibido esta instrucción de que esta no es la forma que tú tienes que orar, ellos quieren saber cómo tienen que orar. Y Cristo les enseña lo que nosotros conocemos como la oración más popular en la Biblia, de la Biblia. Una oración que millones de chilenos han oído y muchos de ellos saben de memoria. Tal vez usted sabe de memoria el Padre Nuestro. Se ora en los entierros. He oído a personas repetir el Padre Nuestro a voz en cuello en las calles de Managua durante el terremoto de 1972, cuando las casas se derrumbaban y se abría la tierra. Es la oración que uno ora en los momentos de peligro. He oído a personas orar el Padre Nuestro en los aviones cuando entramos en turbulencias muy fuertes. Y desde niño lo hemos aprendido. La oración de todas, la más repetida. Y como dije antes, habían visto a un fariseo orar en público con mucha fanfaria. Y por eso, antes de enseñarles esta oración, les dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Por qué? Porque la oración es algo íntimo. Es una conversación, es algo personal. Y esta oración, el Padre Nuestro, invita a Dios a que sea parte de nuestra historia. Ven tú a nosotros, sé parte de mi vida. Y también invita a la eternidad a que se involucre en nuestro tiempo. Los discípulos no le pidieron que les enseñara a tener milagros. ¿Hay una fórmula para hacer algún milagro, para sanar a alguien que está enfermo? Señor, dinos cómo lo podemos hacer. No. Tampoco le pidieron cómo resucitar a un muerto. Vimos cómo resucitaste a Lázaro. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros también? No, ellos no pidieron eso. Lo que pidieron es saber cómo orar. Saber cómo orar porque habían visto a Cristo orar en tantas ocasiones, posiblemente al diario. Y Cristo les enseña la oración que Él nunca oró. No es una oración para Él, sino que es una oración para nosotros. Él no necesita pedir perdón, perdonar nuestras deudas como nosotros perdonamos, perdona nuestros pecados. No necesita eso, porque no es parte de su forma de ser. No es Él. Él les dice, cuando oren, usen este bosquejo. Y les deja una oración que hoy vamos a dividirla en dos partes para poder entender mejor. La primera parte tiene que ver con nuestra relación con Dios. La segunda parte tiene que ver con la relación de Dios hacia el hombre. Pero hoy quiero que miremos solamente un versículo. que tiene que ver con nuestra relación con Dios. El versículo 9 de Mateo 6. Cristo les dice, vosotros pues oraréis así. No les dice, cuando oren, memoricen esta oración y repítanla de memoria, sino que les da un bosquejo a seguir. En los versículos anteriores, Cristo les advierte de las vanas repeticiones. Él les dijo, no hagan vanas repeticiones. Y todos hemos visto a alguien o tal vez hemos sido parte de eso de orar vanas repeticiones, desgranar un rosario, seguir orando una oración una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No, eso es lo que Cristo quiere evitar que nosotros hagamos. Entonces, volviendo a este versículo 9, les dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De este versículo yo quiero tomar tres cosas que me llamaron poderosamente la atención. Primeramente, que es padre nuestro, es nuestro padre. Lo que me indica que no soy hijo único y que como tal, él tiene que relacionarse en forma igualitaria con todos sus hijos. En otras palabras, él no tiene un hijo preferido, una hija preferida. En casa como padre, yo tengo, con Sharon tenemos tres hijos y tuvimos que hacer lo mismo. Entonces, si hago algo especial para Sandra, que es la hija preferida, digamos, entonces tengo que hacer lo mismo para Bruno y para Ítalo. No puedo simplemente hacerlo para ella y olvidarme de los chicos. No, no lo puedo hacer, porque Dios tampoco puede tener un favorito, lo que significa que no debe hacer algo para un hijo, a menos que ese hijo esté conectado con la familia. Porque hay aquellos que quieren tener beneficios de ser hijos, pero no quieren ser parte de la familia. Yo no puedo contar las veces que he oído a personas decirme esto. Yo no necesito ser parte de la iglesia, no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué voy a estar? No, yo no. Tal vez usted ha oído a alguien así decirlo. Tal vez usted dijo esto en el pasado. Hay aquellos que me dicen, ¿para qué ir a la iglesia? Yo soy la iglesia. ¿De dónde sacas esta idea tan ignorante? Tú no eres la iglesia. Tú no puedes ser la iglesia. Tú nunca serás la iglesia. Puede ser el templo del Espíritu Santo, sí. Pero no puede ser la iglesia. Que la iglesia es plural, es un conjunto de personas. Hay aquellos que me dicen, no, es que yo ya llegué a ese punto en mi vida en que no necesito congregarme. ¿Por qué? ¿Ya estás muerto? Que no necesitas congregarte. Obvio que necesitas congregarte. Otros que me dicen, bueno, yo estoy bien solo. No, no estás bien solo. Porque eso impide que el Padre pueda bendecir a esa persona porque no está relacionada con sus hermanos. No es parte de la familia. Por eso el Padre quiere que seamos parte activa de una iglesia local porque él la llama la familia de Dios. Y Pablo así lo infuerza en Efesios 2.19. Que somos la familia de Dios. Por eso nos dice que no debemos descuidar el reunirnos, el congregarnos, el amar el uno al otro, el ser hermanos. Un nuevo mandamiento os doy. Y ese nuevo mandamiento no es, no es, no sé, podría haber sido cualquier cosa, pero él dijo que os améis los unos a los otros. Debemos de ser esa hermandad. ¿Por qué? Porque es la única forma que el mundo puede saber que somos discípulos de Cristo. Que nos amamos el uno al otro. Y hay por lo menos 30 versículos en el Nuevo Testamento que nos instan a vivir en familia. Efesios 4.25 nos recuerda que somos miembros los unos de los otros. Y como este versículo de eso de los unos a los otros, en los otros, por los otros, se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Por eso la respuesta a nuestra oración depende de nuestra permanencia en la familia. No hay llaneros solitarios. No hay hijo único dando la vuelta por el mundo. No, Señor. Somos todos parte de la familia de Dios. Es un padre con muchos hijos. Padre nuestro. Es padre. Es padre. No cualquiera puede ser padre. Porque para hacerlo debe haber hijos. Juan 1.12 dice, Más todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando oramos, Él quiere que nos acerquemos como hijos, relacionalmente, no lejanamente. Y para un hijo, Él no es el padre del universo, el creador de las galaxias, el Señor que creó los pajaritos. No. Él es mi padre. Es el padre celestial. El problema que sucede es que muchos han tenido una mala relación o una relación negativa con su padre terrenal. Tal vez usted nunca supo quién fue su papá. O tal vez usted tuvo un padre que era ausente, presente pero ausente. Estaba pero lo ignoraba. Tal vez usted era el hijo o la hija invisible en la familia. Todos los demás tenían derechos y privilegios, pero usted no, era el ignorado de la familia. Tal vez usted fue abusado por su padre. Tal vez su padre fue violento con usted. Y esto causa que usted ve al padre celestial como ve a su padre terrenal y no quiere acercarse al padre celestial porque tiene miedo de que suceda lo mismo otra vez y que tenga que sufrir lo que ya sufrió en su niñez, en su juventud. Pero lo que debemos de hacer es ver esto al revés. Ver cómo es el padre para que nosotros seamos buenos padres. Que Dios es padre por la posición que Él tiene. Porque es el deber del padre proteger al niño, proteger al hijo. Y mientras estás bajo el techo de mi casa, yo como padre tengo el derecho y el deber de protegerte intelectualmente. Y veo que hay mucho silencio en casa, así que no sé. Gracias, hermano. Es el deber del padre de proteger al hijo del peligro emocional. Esa polola no te conviene. Ese pololo no puede entrar en esta casa. Tú no puedes relacionarte con estas personas. Tú no vas a ser parte de este grupo. Porque es el deber del padre proteger a sus hijos aún del peligro emocional y del peligro espiritual. Yo tengo que ver que mis hijos estén en la iglesia, sepan de la Biblia, tengan un momento en que ellos pueden dedicar su vida al Señor. Es mi deber como padre tengo que hacerlo. Y yo sé que soy el protector porque mi padre celestial es mi ejemplo. Y él es el que me protege a mí. Y él es el que me indica si esto está bien o si esto no está bien. Si puedo ir por aquí o si debo ir por este otro lado. Él es el que me indica y lo hace para mi protección. No harás, no harás, no irás, no dirás para mi protección. Entonces resumiendo, yo no soy hijo único, pero soy hijo y mi padre está en los cielos. Entonces cuando oro empiezo por reconocer que tengo una relación de hijo con mi padre. Nuestro padre celestial tiene la posición de padre. Es el proveedor como padre. Y es el protector. Y es a él a quien nos dirigimos cuando oramos. En segundo lugar, Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, Padre nuestro que no estás en este mundo. Y esto es importante porque mientras vivamos en este planeta vivimos limitados y gobernados por nuestros cinco sentidos. Tenemos la limitación del tiempo y del espacio. Pero mi padre no es limitado ni por tiempo ni por espacio porque su casa está en los cielos. Daniel 4.26 me indica que el cielo gobierna sobre la tierra. Y así que cuando yo me dirijo a él soy consciente de que el cielo es gobernado. El cielo gobierna la tierra. Venga a ser tu reino como en el cielo aquí en la tierra. Por consiguiente, las limitaciones de mi padre terrenal no existen como mi padre celestial. Mi padre terrenal tenía las mismas limitaciones que yo tengo. Pero mi padre celestial no las tiene. Mi padre terrenal tenía las mismas tentaciones que yo tengo. Las mismas debilidades que yo tengo. Pero mi padre celestial no las tiene. Así que mi padre celestial tiene la última palabra. Y por eso no puedo usar como excusa las limitaciones de mi padre terrenal. Porque todos hemos oído alguien decir es que yo soy así porque mi papá era así. Mi papá era violento con mi mamá así que yo soy violento con mi esposa. Que mi papá lo era así. Entonces yo lo soy también. Soy borracho porque mi papá era alcohólico. Soy infiel porque mi papá fue infiel a mi mamá. Y puede ser que su padre haya sido defectuoso pero su padre celestial no lo es. Entonces cada vez que yo reconozco al padre celestial cuando oro estoy diciéndole tú eres mi ejemplo y en ti tengo que confiar. Y cada vez que oro lo hago en forma relacionalmente porque Cristo lo hizo de esa forma también. Y cada vez que él oraba se dirigía al padre. Con la única excepción hay una excepción que él oró de otra forma y fue cuando estaba en la cruz en Marcos 15 dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? Esa es la única la única ocasión en la que Cristo no oró al padre sino que estaba hablando con Dios. Llora de esa manera porque estaba cubierto por nuestros pecados y los pecados impiden que haya intimidad con Dios. Ahora en Juan 20.17 hallamos algo sumamente interesante ese versículo dice subo a mi padre Cristo dice eso subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces él aquí está dando por sentado de que tenemos esa misma relación que Cristo tuvo con el padre esa misma intimidad esa misma cooperación esos mismos resultados son nuestros también porque su padre es nuestro padre el padre de Jesús es mi padre y Cristo dice la Biblia está sentado a la diestra del padre pero Efesios 2.6 me dice que estoy sentado yo también estoy sentado en lugares celestiales junto con él o sea esa misma intimidad que tenía Cristo es para cada uno de nosotros si es que nosotros nos relacionamos con él como hijos con su padre algunos han sido mal enseñados en su en su relación con Dios tal vez en otras religiones en las que usted estaba y han sido mal enseñados porque ahora ven al al padre ven a Dios como un juez que está buscando una excusa para partirnos en dos con un rayo alguien que está buscando cómo castigarnos y entonces nuestra oración no debiera de ser padre nuestro sino juez nuestro que estás en los cielos porque es está buscando está siempre de mal humor y está siempre buscando cómo castigarnos verdugo nuestro que estás en los cielos ogro nuestro que estás en los cielos vengador nuestro que estás en los cielos dark vader que estás en los cielos lo que pasa es que el legalismo nos carga de culpabilidad legalismo nos impide tener una relación padre-hijo legalismo eclipsa la bondad la paciencia el amor del padre es verdad sí sí Dios nos disciplina porque todo buen padre que ama a su hijo lo disciplina pero lo que él quiere que nosotros veamos y experimentemos es su amor no su disciplina que podamos ver que él nos ama como un padre que ama a sus hijos a veces oigo a personas orar de esta manera oh Dios creador del cielo y las galaxias de las estrellas más lejanas de las nubes y de las flores y cuando oigo a alguien orar de esa forma pienso o este hombre es italiano o este hombre no tiene ninguna relación con Dios sino que su relación con Dios es muy distante porque no hablamos a nuestro padre de esa forma no nos sentamos con nuestro papá y le decimos oh padre que vas a trabajar todos los días que provees zapatos y helados para mí que trasnochas en el trabajo para que yo pueda estudiar porque si habláramos de esta forma sería una conversación entre desconocidos él quiere hablar con cada uno de sus hijos él quiere tener una conversación entre padre e hijo él quiere que haya un diálogo como lo hay entre usted y su papá yo tenía un diálogo con mi papá yo tenía dudas y le preguntaba yo quería un consejo y lo llamaba yo hablaba con él lo llamaba todas las semanas prácticamente cuando estábamos lejos para poder simplemente hablar con mi padre y él quiere tener este diálogo con nosotros porque él es un buen padre y finalmente lo que veo en este versículo es santificado sea tu nombre su nombre es santo su nombre es separado su nombre es único su nombre es inigualable no hay nadie como él un buen padre un buen padre un buen padre hará todo lo que sea necesario para alimentar a su familia si tiene que salir a la calle a lustrar zapatos pues nada vamos a hacer eso si tiene que ir a recoger basura es lo que hago si tiene que trabajar 15 horas al día pues nada es lo que tengo que hacer lo hace porque es un buen padre y tiene una responsabilidad su familia y está dispuesto a pagar el precio y cuando pienso del precio que pagó mi padre celestial para que yo sea salvo para que yo sea hijo para que yo sea parte de su familia no es problema para mí santificar su nombre él es santo su palabra es santa la santa biblia su presencia es santo santa su espíritu es santo todo lo suyo es santo es único y debe ser tratado con respeto no es otro dios más no es un dios mitológico no es júpiter neptuno no es un dios más él es dios punto nadie como él él es dios por eso el tercer mandamiento dice no tomarás el nombre de dios en vano porque su nombre no es ordinario y profanamos su nombre cuando lo usamos junto con un garabato profanamos su nombre cuando juramos y estamos vinciendo la palabra vano significa vacío trivial superficial lo usamos como algo con tanta liviandad nos olvidamos de que es santo su nombre en ocasiones cuando Sharon está de viaje y yo me quedo solo en casa no solamente he tenido que aprender a comer sardinas con manjar sino que he tenido que aprender también a lavar los platos y estaba el otro día estaba recordando a ver cuántas veces tuve que lavar los platos porque es lo que más odio en la familia sin exagerar una vez lo tuve que hacer bueno tenemos un lavavajillas pero eso es como usar una computadora así que no la toco entonces estoy lavando los platos y la razón por la que los estoy lavando es porque están sucios profanos y una vez que los he lavado dejan de ser profanos y una vez secos debo colocarlos en su lugar en el armario de la cocina en la alacena de la cocina en su lugar designado pero esos son platos de cada día son platos para desayunar para almorzar para tomar la once para cenar son de cada día estos platos son profanos en el lavadero pero son limpios en el armario pero son de uso diario pero también hay otro mueble en la cocina donde están los platos intocables esos no se tocan son los que se usan de vez en cuando tal vez una vez cada cinco años es algo especial un aniversario especial un cumpleaños especial nunca el mío una navidad míos son platos de papel desechables una navidad de vez en cuando esos platos no se tocan ni siquiera los mires porque son platos especiales son platos santos son platos y tazas y cubiertos separados separados de los demás y nunca pero nunca 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 de los nunca se han de juntar estos platos con los otros platos porque son separados y cuando los usamos andamos de puntilla con los dos manos tómalo con las dos manos porque son platos santos son únicos y el que rompe uno es echado de la familia se le quita el apellido es desechado entre los hombres es desheredado y su nombre es borrado de la lista de los frígolis y termina en las tinieblas de afuera y Dios no quiere que su nombre sea usado con lo sucio con lo profano tampoco quiere que sea usado con lo común con lo diario porque el nombre de Dios es único y requiere ser respetado requiere un mueble para el mismo él es el rey de reyes amén él es el señor de señores amén pero yo lo conozco como mi padre celestial como lo conoce usted como lo conoce usted en este día porque tal vez usted está digiriendo esto usted tal vez lo ha conocido hasta hoy como el juez que está en los cielos como ese ogro que está en el cielo que está listo para castigarlo cada vez que usted hace algo que no debe ser o tal vez lo vea usted a ese cielo como tan distante en una galaxia muy muy distante que no tiene tiempo para usted yo no sé Cristo no lo veía de esta forma yo lo oraba todos los días porque el poder de la oración se manifiesta en el tiempo presente sí pero también se manifiesta en el futuro con la oración determino el futuro de mi familia y también el futuro de la humanidad hace ya muchos muchos meses he leído esta historia y siempre me ha impactado es una historia real el danés Hans Egebe fue a Groenlandia como predicador fue el primero en llegar es el apóstol a Groenlandia y fundador de las iglesias de ese país él estuvo allí predicando durante siete años y tuvo un gran avivamiento en una de esas reuniones en que él estaba predicando habían dos hombres los cuales entregaron su vida al señor y volviendo a Dinamarca uno y Alemania el otro contaron lo que sucedía en Groenlandia entre los que estaban escuchando el testimonio de estos dos hombres se encontraba el conde Nicolaus Zinzendorf este hombre toda su vida había sentido un gran deseo de servir a Dios en su niñez cuando él oraba escribía sus oraciones a Dios era como mandarle una carta a Dios era apasionado de Dios e inspirado por lo que había oído de lo que sucedía en Groenlandia estableció su centro de operaciones en Herhut en Alemania en una pequeña aldea que se convirtió en el refugio para aquellos que sufrían persecución religiosa y estaban en uno de los cultos el día 13 de agosto del año 1727 en un culto de bautismo y Santa Cena cuando el Espíritu Santo se manifestó de tal forma que toda contienda toda diferencia que había en la congregación todo chisme todo odio toda rencilla que podía haber fueron resueltas de inmediato y estaban allí y decidieron que iban a orar las 24 horas al día y que iban a hacer turnos de una hora cada cual orando distintas horas del día y ellos empezaron a orar y no podían imaginarse que esa oración iba a durar más de 100 años en forma consecutiva convirtiéndose en el culto de oración más largo de la historia y ellos basaron esta idea de orar las 24 horas al día en lo que dice Levítico 6.13 el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará y la fama de lo que estaba sucediendo llegó más allá de las fronteras y John y Charles Wesley asistieron y cuando volvieron a Inglaterra empezaron un avivamiento que no solo tocó esa nación sino que tocó los Estados Unidos y John Wesley se transformó en el fundador de la iglesia metodista pero otro que se contagió por la pasión de esa congregación fue William Carey que luego llevó el evangelio a la India obteniendo increíble éxito esa hora de oración se conoció como la hora de intercesión y ellos fueron conocidos en el pueblo con el sobrenombre de el feliz pueblo de Dios y como consecuencia de esas oraciones establecieron un movimiento misionero muy eficaz y los primeros dos misioneros decidieron que ellos se iban a vender como esclavos para poder predicar a los esclavos ya que no tenían derecho a que se le predicara a ellos siendo esclavos y terminaron en la isla de Santo Tomás en el Caribe convirtiéndose de esta forma en los primeros misioneros se llamaban Johan Leonard Dober y David Nitschman y más de 13.000 personas fueron salvas a través de ese ministerio en menos de 15 años se enviaron misioneros a naciones como Turquía Groenlandia las islas del Caribe el norte de África Siberia y aún a Belén y a Nazaret y en un breve periodo de tiempo más de 200 misioneros fueron enviados a diferentes naciones a predicar el evangelio el gran despertar espiritual que sucedió en Estados Unidos en 1800 fue influenciado por esta cadena de oración de un país tan inhóspito como Groenlandia un país que en realidad es insignificante comparándolo con otros con una población actual de hoy de 56.000 habitantes en ese tiempo aún mucho menos llegaron a las naciones porque oraron por eso cuando el pastor Bruno dice vamos a orar 24.7 y amplía el tiempo de oración y dice vamos a seguir orando 24.7 es porque él sabe algo hay algo hay un poder en esa oración que ustedes están haciendo que estamos haciendo aquí en esta iglesia imagínese si esto ha sucedido en un país tan pequeño como no puede suceder aquí en Chile también de aquí de Santiago de Chile de Kings Santiago a las naciones hoy Andorra el alto mañana mañana las naciones hoy sabemos que tenemos que tenemos un Padre celestial que provee que nos cuida que nos ama y está a nuestro alcance y hoy sabemos que debemos de santificar su nombre y este es el momento en que yo voy a pedir que ustedes se pongan en pie y quiero hacer un llamamiento especial quiero invitar que pasen al frente aquellas personas que en algún momento han tenido un llamamiento en su vida en algún momento el Señor les ha llamado a que hagan algo específico especial dirigido tal vez es un llamamiento a ser misionero tal vez más allá de las fronteras de este país tal vez tal vez es un llamamiento simplemente al ministerio a ser pastor a ser ministro tal vez es un llamamiento a las etnias aún dentro de este país las distintas etnias originales pueblos originales tal vez es un llamamiento específico a un grupo específico de personas a los niños a los jóvenes a las mujeres que están en peligro aquellos que están en la droga no sé tal vez hay un llamamiento en su vida y en esta mañana mientras estamos cantando esta canción pido que ustedes pasen al altar pasen al frente no sé spectrum glory o o o a o o o o